Aquí está Por una triste decepción mi corazón se apaga Mi vida sufre este dolor y se oscurece mi alma Por una triste decepción mi corazón se apaga Mi vida sufre este dolor y se oscurece mi alma Es un ladrón de sentimientos que está matando mil ilusiones Va destrozando tus corazones y no tiene compasión de nadie No tiene ley que lo contente a ese ladrón, ladrón de amores Con Ofredo Míguez Su comercial Alexis En Silaguar Por una triste decepción Mi corazón se apaga Mi vida sufre este dolor y se oscurece mi alma Por una triste decepción mi corazón se apaga Mi vida sufre este dolor y se oscurece mi alma Es un ladrón de sentimientos que está matando mil ilusiones Va destrozando los corazones y no tiene compasión de nadie No tiene ley que lo contente a ese ladrón, ladrón de amores Música 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 Música